Hola, hasta el momento probablemente completeamos al menos un desafío de diseño. Para tener un entendimiento más profundo del pensamiento de diseño es necesario el uso repetido de este proceso. Algo que nos puede ayudar a afianzar el pensamiento de diseño es construir una comunidad basada en el desafío que terminamos o empezando con un desafío nuevo. Y para esto es necesario construir una red de colegas, expertos o amigos que conozcan o no conozcan el pensamiento de diseño. Lo más importante es que sean personas con las que nos sintamos cómodos compartiendo ideas y frustraciones. Como red debemos llegar a acuerdos acerca de reuniones, frecuencia, duración de las reuniones, etc. Llevar un registro de asistencia, documentar las reuniones, buscar espacios de divulgación, proponernos nuevas metas, etc. Bien, con esto termina nuestro curso de pensamiento de diseño para educadores. Espero que les haya sido útil, que les haya gustado y que les haya inspirado a comenzar un nuevo desafío de diseño. Esta es una invitación a experimentar con lo que llamamos procesos de diseño. Dejemos que nos inspiren a enfrentar los retos de manera diferente y a sentir la experiencia de cómo el pensamiento de diseño añade una nueva perspectiva a nuestro trabajo. El pensarnos como diseñadores y rediseñadores de nuestras propias experiencias en el aula o en la institución. Muchas gracias por haber asistido a este curso.